Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buena tarde, pues el día de hoy vamos en camino a tomarnos unas foticos, a ver qué tal, bueno esta vez no son fotos para mí, son fotos para alguien más, pero luego pues por ahí andaremos, les mando un beso, estoy vivo. Y amigos, la persona con la que me voy a tomar una foto es Rele. Somos novias ahora. Ahora son novias porque yo ya corté con Dash. Y bueno amigos, pues a esa foto venimos, literal Dash y yo, el beso de la despedida, literal, ya terminamos oficialmente, y bueno me terminó, ella me terminó, y pues nos dimos el beso de la despedida, en una foto de Lele Pons, bueno pues así pasa, podría ponerme a llorar en estos momentos, pero pues ¿para qué? Mejor siempre estar feliz. Lo que quieras decir, dilo, dilo. Saludos bandas, aquí trabajando en el Uber, este, conocía a mi amigo The Brian Show, estamos compartiendo una pequeña pena ahorita, sentimental. Somos compañeros del mismo dolor, por un momento, esperemos que sea la temporada. Está super padre que puedan abrirlo y agresito, está muy cool.